Volumen 11, Agosto 16 de 1912 El pensar en sí mismo ciega la mente, el pensar sólo en Dios es luz a la mente. Esta mañana, mi siempre amable Jesús me ha dicho, Hija mía, el pensar en vosotros mismos ciega la mente y os forma una especie de encanto humano. Y este encanto humano forma una red en torno al hombre. Esta red está formada de debilidad, de opresiones, de melancolías. De temores y de todo lo que de mal contiene la naturaleza humana. Y por cuanto más se piensa en sí mismo, aún bajo aspecto de bien, más densa se hace la red y más ciega queda el alma. En cambio, el no pensar en sí mismo, sino pensar sólo en mí, sólo en amarme, cuales quieras que sean las cosas, es luz a la mente y en ella se forma un dulce encanto divino. Y este encanto divino, también teje en la mente su red. Y esta red está formada toda de luz, de fortaleza, de gozo, de confianza, en suma, de todos los bienes que poseo yo mismo. Y cuanto menos se piensa en sí mismo, más densa se forma esta red. Así que no se reconoce más. Cómo es bello ver al alma envuelta en esta red, que en ella ha tejido el encanto divino. Cómo es agradable, graciosa y amada por todo el cielo. Lo contrario para el alma que piensa en sí misma. Cómo es agradable, graciosa y amada por todo el cielo.